Hoy en clase de mate hemos tenido un día diferente. Nos han explicado lo que han hecho en mi pueblo, en Getsho. Parece difícil de entender, pero como me lo han contado a mí, no lo es tanto. Fijaros qué frase tan rara. Parece algo muy serio y complicado. Yo el año que viene voy a poder participar en su realización. Y por eso lo estamos dando en clase. Solo me han puesto de deberes hacer un ejercicio. ¿Cómo resumirías lo que son los presupuestos participativos con una simple fórmula matemática? Para conocer qué es eso de los presupuestos participativos, lo primero que me explicaron en clase fue qué son los presupuestos municipales. Esto podría ser la X de mi fórmula matemática. El presupuesto es el dinero que tiene el ayuntamiento para pagar todos los servicios y todo lo que se hace en Getsho. La verdad, yo nunca me había preguntado de dónde venía todo ese dinero. Esto podría ser la Y en mi fórmula. Y por fin, nuestro ayuntamiento, a través de algo que llaman Udalcucha. Este año 2017, en Getsho, tenemos de presupuesto 133,2 millones de euros. Estos se distribuyen en los gastos, que en su mayoría ya están comprometidos desde el inicio. Pero hay una parte de ese dinero con la cual se han hecho los presupuestos participativos de 2017. Y se repetirá con los presupuestos de 2018, en los que yo voy a poder participar, porque tendré 16 años, y también cumplo la otra condición que piden, que estoy empadonada en Getsho. Esto significa que los vecinos y vecinas de Getsho tomamos parte y opinamos sobre cómo se gasta una parte del dinero de nuestro ayuntamiento, parecido a cómo hacemos en mi familia en casa. Todos nos juntamos y planificamos nuestras vacaciones, o si tenemos que comprar algo importante, lo hablamos. Esto podría ser la Z de mi fórmula matemática. En Getsho se hace de esta manera. Te preguntan, ¿con un millón de euros tú qué harías en Getsho? Yo haría un montón de cosas. Para contestar a esta pregunta, puedes participar por internet o en unas carpas que se colocan por el pueblo, y también en unos buzones que se ponen en varios sitios. Yo me enteré cuando iba al poli a nadar. De todas esas propuestas, luego los técnicos del ayuntamiento estudian las que nos vienen bien a todos y a todas, no solo a unos pocos. Y yo me pregunto, ¿por qué hacer ayuntamiento estas cosas? ¿Será esta mi fórmula de mate? X más Y menos Z. Aunque mi profe nos comentó que fuéramos a lo más sencillo. Creo que tengo mi fórmula, que resume qué son los presupuestos participativos. Si tú vives en Getsho, más tú haces Getsho, Iguala, tú eres Getsho.